Un padre es una estrella fugaz que pasa solo una vez en tu vida Ámalo, porque cuando esa luz se apague jamás volverás a verla Ama, abraza, disfruta la vida Yo te extrañaré, te lo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos en que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Y yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevaba Solo lo que había dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Él tan bello aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Te amo papá Te extraño mucho Esto va para todo aquello que le falta a su papá Que le falta un ser querido De parte del Fénix El nuevo poeta callejero Arwen de Produce Estudios Harmony Dale la sensación Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso